Habitantes del Micromundo Ephemeral Life Las efémeras o efímeras son insectos que pertenecen al orden de los efemerópteros, uno de los más antiguos de cuantos se conocen. Su nombre deriva de su corta vida como adultos, ya que muchas especies viven solo algunas horas como insectos alados. Su periodo de desarrollo acuático, sin embargo, puede ser muy largo, incluso de varios años, durante los cuales las ninfas llevan a cabo diversas mudas a medida que van aumentando de tamaño. ¡Gracias! Finalmente, tras la última muda ninfal, ascienden a la superficie del agua, rompen la cutícula ninfal y aparece el insecto subadulto. Este, posteriormente, llevará a cabo una nueva muda para convertirse en insecto adulto o imago. Es este el único caso conocido de un insecto que lleve a cabo una muda en su fase alada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!